Bueno, bienvenidos, regresamos aquí con nuestra maravillosa psicóloga y coach Miriam. Miriam, continuamos con nuestro tema paralizante, desparaliza. Sí, fíjate que hay algunas preguntas que nos hicieron desde antes de que iniciáramos el programa. Una que era la capacidad de resiliencia, que es con esta capacidad de enfrentar las crisis, los traumas, los retos. La otra pregunta es, ¿qué capacidad tenemos los seres humanos para resolvernos de las crisis? Y bueno, podríamos decir que de alguna manera, más allá generalmente de lo que nosotros pensamos o creemos que podemos hacer. Hay quien dice que infinitas, yo no me atrevería a decir a tal grano, pero sí muchísimo más allá. Es como la mamá que es capaz de levantar el auto cuando ve que el hijo está abajo. Es como pasó con las personas de los campos de concentración que fueron capaces de sobrevivir condiciones infrahumanas. Es como una persona que por alguna circunstancia pierde un miembro y que piensa que no va a poder sobreponerse a la crisis. Y al fin y al cabo lo logra. Lo logra. Entonces, eso, la capacidad de resiliencia, que estoy entendiendo bien, es algo con lo que ya llegamos nato a este mundo. O lo tenemos, lo tenemos, pero no lo hemos desarrollado. Sí, sobre todo. Es como la capacidad del cerebro, ¿no? Nosotros tenemos una gran capacidad y hay estudios que muchos dicen que lo usamos 20, 10, 30 por ciento. No todo el cerebro, no todos los hemisferios completos. Esta capacidad de resiliencia está así como ahí. Y solamente pienso yo o siento que en los momentos de crisis es cuando echamos mano de ella. Los chidos nos dicen que crisis conlleva dos palabras, peligro y oportunidad. Y entonces, ¿cómo voy a vivir ese peligro y cómo voy a aprovecharlo para desarrollar capacidades? Para aprovechar las habilidades que yo ya tengo, pero además desarrollar unas nuevas. Y entonces, ¿de qué manera podemos ir haciendo esto? ¿Cómo nos enfrentamos? ¿Cuáles son las características? ¿Qué tanto, por ejemplo, las personas que viven con condiciones muy problemáticas tienen esta habilidad de salir adelante? Y actualmente, Leo, ¿y cómo lo hacemos? Porque hay quien sale adelante secuestrando, robando, inhalando, fumando, untándose, cosas dañinas. Y hay quien sale adelante con las mismas condiciones y desarrollando, aportando, co-creando, como lo haces tú en este espacio. Claro, buscando oportunidades. ¿Sería conveniente, ejemplo, que nosotros educáramos a nuestros hijos en este desarrollo? ¿Ayudarlos desde la infancia, por ejemplo, irlos preparando para su vida adulta desde la infancia? De hecho, hay niños que se les duelen sus papás o pasan crisis o hay extremos de pobreza, como estás diciendo. Sí, claro. ¿Eso se puede ir desarrollando con algunas técnicas, talleres o algo? Bueno, definitivamente sí. Eso es algo que a veces se nos olvida. Quisiéramos proteger así en una esferita de cristal equivocadamente a las personas que amamos. Eso es justamente lo que puede restar la capacidad de resiliencia. Hay una diferencia entre amor, oportunidades, confianza. Si yo le aporto confianza a los hijos, si les digo tú vales y tú cuentas, esto tiene que ver con la capacidad de resiliencia. Y al mismo tiempo es decir, confío en ti, te permito desarrollarte, equivocarte, no estoy esperando que tú vivas mis sueños o que no tengas ni un solo rascóncito. No, todo lo contrario. Es tengo la capacidad de que crezcas, la confianza y entonces te dejo hacerlo. Te dejo aprender, crear, probar. No te resuelvo todo, te permito que tú experimentes y vayas logrando tus propios pequeños retos de acuerdo a tus capacidades. Claro, y abrazarlos exactamente. Efectivamente es, si es, pero fíjense que muchos papás, yo soy una mamá cuerda. Quiero resolverle toda la vida a mis hijos. Yo soy la que tengo que decidir. Efectivamente, dijiste, equivocadamente. Equivocadamente no podemos resolverlos, tenemos que enseñarles. Esa sería la capacidad de resiliencia para que ellos pudieran empoderárselos de una manera. Sí, y de veras, nos vamos otra vez a las aves, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las aves para que sus pequeñas crías puedan volar? Las empujan fuera del nido. Es, tú puedes. Yo sé que tú puedes y entonces con el piquito vas hacia afuera porque yo ya te alimenté y ahora te toca a ti experimentar el vuelo, abrir tus alas y ver toda esa capacidad que puedes desarrollar a través de la caída, el tropiezo, de la plenitud, de la experiencia, el goce. Fíjate, es efectivamente, la naturaleza es sabia y nos da unas enseñanzas impresionantes. Es cierto, otra capacidad son los pingüinos, por ejemplo, cuando van, como cuidan a su bebé, cuidan a su huevito y efectivamente, cuando están listos. El tema es, ¿por qué el ser humano tenemos tanto miedo? Es desprendernos, porque esa capacidad de resiliencia, se olvidan los miedos cuando tenemos que sobrevivir ante una muerte. En las crisis de los terremotos han sido muchas veces demostradas esa capacidad. ¿Por qué el ser humano tenemos que llegar a los niveles de crisis? Ok, de alguna forma hay un libro muy bello que se llama Pérdidas Necesarias y nos habla de esta cuestión de crecer es vivir y es dolerse, es caerse, volverse a levantar. A veces vivimos como en ondas suaves, que son muy ricas y a veces tenemos unas subidas y unas bajadas que nos dejan sin aliento. Y justo eso es el proceso natural de la vida y del ser humano. Tenemos crisis desde que nacemos hasta que morimos. Un parto es una crisis, entrar al kinder es otra, el cambio de la primaria a la secundaria o al bachillerato viene a ser otra. Y entonces cada uno de estos movimientos inherentes de la vida son los que nos van dando la oportunidad de cambio, nos quitan o perdemos cosas de alguna manera al ego y ganamos otra. Es una transición. Todo es una evolución, es una transformación. Y así el ser humano tiene que ir evolucionando en cada una de las etapas para estar preparado en muchas partes de quedarme sin trabajo y tener todas las deudas encima, ¿no? Y decías algo bien importante, ¿por qué el miedo? El miedo me ayuda a saber que es un momento significativo y que yo tengo que echar mano de recursos porque estoy saliendo de la zona de confort y al salir de ahí tengo que ver hacia donde voy. El miedo hasta cierto punto me ayuda a alertarme, a saber que es algo significativo y que tengo que parar las antenitas para tomar decisiones adecuadas. Y aquí a lo mejor podemos hablar hasta de las etapas de crisis, ¿no? Claro. Dígate algo muy interesante que dijiste, Miri, desde mi perspectiva. El miedo. O sea que para mí el miedo debería de ser como una campanita aquí de alerta, no de parálisis. Si no, me está dando miedo algo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo? ¿Hacia dónde? ¿O sabe? ¿No? Me tranquilizo, pienso, acepto que tengo el miedo, porque esa sería la primera, para que yo pueda dejar que emerja esa capacidad de resiliencia. O sea, ¿hacia dónde, no? Y lo dices y hasta, ¿no? Respira. Y dices, los patos. El pecho hacia afuera. Y es algo que hacemos normal e inconscientemente. Si yo tengo miedo, más vale que respire, que abre el pecho, que me dé un tiempo para reflexionar, algo de soledad, que me dé tiempo también a que me caiga el 20. Porque nosotros vemos que en las etapas de crisis es impacto emocional, negación, enojo, culpa, aceptación, perdón y recuperación. Y todas estas etapas van llevando de una sabiduría muy profunda. Darnos la oportunidad de vivirla, tener como la cabeza y el criterio para decir, busco ayuda a especialistas, tomo talleres. Entonces, tomarme un tiempo de concientización, analizar perspectivas, dejar que como vulgarmente decimos, nos caiga el 20. Todo eso es bien importante. Exacto. Entender que diariamente nosotros somos un proceso evolutivo. Que diaria es más, el solo hecho de llegar aquí al trabajo, que te queda al otro lado, llegas ya alterado, llegas con crisis, llegas nervioso. Y esas etapas de las cuales nos hablaste ahorita a mí, se viven constantemente. No necesitamos llegar a algo muy grande para decir, bueno, sí, lo dejo para cuando pierda a mi marido, cuando pierda el trabajo, cuando pierda el novio. No, es un trabajo diario y cotidiano, esa fuerza, encontrar esa fuerza interior, identificando estas etapas y saber en dónde estoy, en qué parte, estoy negada. Claro. Y esto que dices viene a ser como interesante en el sentido de que podemos vivir minicrisis, medianas o grandes. Entonces, a veces nos podemos enterar que vivimos una crisis en un día, otra que nos la aventamos en una semana y otra que han pasado dos, tres años y nosotros no hemos salido de ahí. Y es, qué tan importante, qué tan significativo es para nosotros, si yo estoy dejando tantos huecos, leo y que entonces estoy más bien sumando crisis, estoy cargando cosas y después puedo pagar costos enormes. Altísimos. Esto es, adquirir herramientas para detectar esas minicrisis. Sí. Yo las empiezo a aplicar, estas herramientas, en todas estas fases, en estas minicrisis, me van a preparar para las crisis más grandes. Claro. Y alguien preguntaba también, ¿cómo le hago para fomentar esta capacidad de resiliencia y cómo sé que la estoy teniendo? Primero, si yo me estoy desarrollando y ajustando a una raíz del riesgo. Segundo, si estoy echando mano de mis capacidades bajo situaciones de demanda o estrés. Y tercero, que me puedo recuperar a partir del trauma y seguir aprendiendo y generando cosas malas. Si yo estoy haciendo estas tres cosas, es que me estoy recuperando, es que estoy trabajando. Si me paralizo, si chillo, si me berrincho a todas las edades, de momento, que vemos berrinches desde los dos años hasta los cincuenta. Ok. Pues, ¿qué creen? Ahorita vamos, ya estamos empezando a cerrar. Ahorita vamos a regresar. Vamos a hacer un corte y regresamos. Y vamos a, estas tres partes que dijiste importantísimas, las vamos a manejar un poquito breve en el siguiente espacio. Ahorita regresamos. Gracias.